¡Suscríbete al canal! 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 Y nuevamente En las cuerdas el maestro Otoñi suena de esta manera mi primo Y súmale bonito Sal Ahí está para el payaso Bambi, ¿cómo parece? Saluditos mi primo Saluditos de parte de los ¡Vamos a Cora Sabo ya! Y a toda la raza del niño Sigo los alumnos de Conjunta Cora Sabo Y California Vamos a Cora Fax ¡Cora! ¡Y ahora! ¡Y en! ¡Eto el mejor! ¡Zo! Y Zas Pastellan es bonito, compadre Zas Pastellan es bonito ¡Cómo no, compadre! A la raza bonita de Zitaco, a los Michoacán, compadre, por allá, una raza bonita De los demás, al ritmo de la América que tiene mi primo Miquete bonita, seguimos con la transmisión, compadre Para la raza bonita que nos acompañe en las distintas redes sociales Para Oaxaca, Benacruz, Puebla, compadre Zitaco, a los Michoacán, donde queda, salve No existe nadie más como tú, linda, perfecta y toda la vez Haces mis días más bellos y muy poca gente tiene ese poder Me mandas directito al cielo y todo junto al cielo un beso Siempre vas a estar conmigo y lo demás es lo de menos Y no lo digo yo, lo dice el corazón Sabes saber que el día se encontró al amor de su vida Le da la bienvenida No lo digo yo, lo dice el corazón 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 Yo deberé el amor de su vida Le da la bienvenida No le digo, no lo dice el corazón No le tenía fe, yo le doy la razón El amor sí existe Y ya quería rendirme Pero al verte supe que eras para mí Y eso sí lo dije Pero al verte supe que eras para mí Y eso sí lo dije Para los enamorados Conjunto a corazón Dos, tres Para los doloridos de pared Es el conjunto Aborrazado Necesito ricos para poder En este mundo vacío que estremece mi alma Porque he sido tu vida mi primera misión Mi primera misión El deseo de amar Mi necesidad Cuántas veces siempre cambia tu dese Pero tu amor y tu orgullo Ya pudo más que yo Y además de ser siquiera da ni nada Solo un triste adiós Lo no es tu término Lo no es tu término Y ahora que no estás Dime cómo enfrentar Dime cómo enfrentarme al mundo en esta soledad Sé que no volverás Sé que no volverás Sé que no volverás Pues tu vanidad Vale más que la palabra Amar Y nunca olvidaré Y nunca olvidaré Las noches cuando me decidas Siempre te amaré Que te dañaré Que te dañaré Que por el resto de mi vida Te recordaré Y que se oiga bonito Con junto a corazón ¡Excelente! 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 ¡Ajáos a los favoritos! ¡Alejaste! Sin siquiera de aguinar sol Solo un triste adiós No lo es tu término Y ahora que no estás Dime cómo enfrentarme al mundo en esta soledad Sé que no volverás Pues tu vanidad vale más que la palabra amar Y no te olvidaré Las noches cuando me sigas siempre te amaré Que te valgué Que por el resto de mi vida te recordaré Que los tuvales gritos, suavos, enamorados, decepcionados Es el conjunto acorazado Éramos la relación más linda de todo hoy Sabrá Éramos la envidia de tu amiga, la soltera oficial Éramos el conflicto que todavía existía, no real Éramos porque ya somos un fracaso más Y otra vez a borrar mensajes A lo que haya más, a cambiar a todos A tener nueva y no real A cantar urbano a través del vaso Aunque todo mal sale El chiste nada más es recordarte Y otra vez a ver Y otra vez a salir a diario A subir historias A subir mascotas Para ver si respondes algo A poder pensar A poder pensar De las sentiretas Que dicen que hay en pascador Otra vez el modo incógnito activador Éramos la relación más linda de todo hoy Por Instagram Éramos la envidia de tu amiga, la soltera oficial Éramos el templo de que todavía existía, no real Éramos que ya somos un fracaso más Y otra vez a borrar mensajes A lo que haya más A cambiar a todos A tener nueva y no real A cantar urbano a través del vaso Aunque todo mal sale Aunque todo mal sale El chiste nada más es recordarte Y otra vez a salir a diario A subir historias A subir más fotos Para ver si respondes algo A poder pensar De las sentiretas Que dicen que hay en pascador Otra vez el modo incógnito activador Otra vez el modo incógnito activador Otra vez el modo incógnito activador ¡Pero se la suelta! ¡Pero se la suelta! ¡Pero se a másывайтесь! ¡Pero se Hotel P wondering its name leer Midwestern Saludando a todos los acorabas de la República Mexicana Oiga, que ven, con un trajo de azarón Raza de bonito Hay sobre Enrique Hernández, compadre, saluditos primo, saluditos Señora, su pelo verde ya se le estaba secando Anoche se me regué y la amaneció florando Por tanto, soy coyote, no veo que me llevo al agua De miedo que le tenía al hijo de la guayaba Quiere que lo justifique, salgarte por la vereda Abre este nombrecito ya en el camino se queda Quiere que lo justifique, salgarte por la vereda Abre este nombrecito ya en el camino se queda Sonido de bonito De los demás aritmones de la República Mexicana Saludando a la raza de San Luis Potosí La pirata, compadre, sistema Tom, Tom Señora, su pelo verde ya se le estaba secando Anoche se me regué y la amaneció florando Por tanto, soy coyote, no veo que me llevo al agua De miedo que le tenía al hijo de la guayaba No quiere que se le seque, regalo todos los días Para que le siga dando florecitas de alegría No quiere que se le seque, regalo todos los días Para que le siga dando florecitas de alegría Súmale bonito Hasta sinacuaron y chocarse Para la raza de Cancún, Quintana, Ruedo Pé Zapatea de bonito En Estados Unidos, New York City, California Acorazados Y es el acorazado recargado hoy día Señoras, cuando verde ya se le estaba secando Anoche se me regué y la amaneció florando Por miedo de su coyote, no veo que me llevo al agua De miedo que le tenía al hijo de la guayaba Quiere que lo justifique, salve de toda vereda A veces está nombrecito, ya en el caso no se queda Quiere que lo justifique, salve de toda vereda A veces está nombrecito, ya en el camino se queda Señorito Señoras, cuando verde ya se le estaba secando Anoche se me regué y la amaneció floreando Por miedo de su coyote, no veo que me llevo al agua De miedo que le tenía al hijo de la guayaba No quiere que se le seque, lléguenlo todos los días Para que le siga dando un florecito de alegría No quiere que se le seque, lléguenlo todos los días Para que le siga dando un florecito de alegría Y zapatellele bonito Zapatellele bonito Un rezo bonito de la Magdalena Panoaya Para mi compa guanche Y para los compas de Jolanda Igual saludos a mi compas de Jolanda De los temas ligaritos De los temas ligaritos para toda la raza Que nos ha apoyado estos seis años de trayectoria Como conjunto corazado Mi primo Esto más o menos suena de esta manera Andele Y esto es En cada vez Cuando corazado Y vamos a bailarle bonito A la raza ahorita de Texcoco San Juan de Otivo Aca Ahí está Ahí está La raza de Texcoco Los dos compañeros Saludos Para San Andrés Vivan Palacios Lo cuidan Atengo Es que vayan Saludos Para todas las acorafas Mi primo Y zapatellele Eso 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 La raza de Texcoco Cope A mi compa Yairi Querido de audio Te invocaron Ahí en caminar Saludos Sí Ahí está El saludo Para mi hijito Compa Esta San Sebastián Con el propio primo Saludos Mariela Bonitos Mariela Bonitos Mariela Bonitos Sí Y El Cadáver Vamos a parar más Caminos California Mariela Bonitos Saludos Abrazos Para la raza bonita Recompa Mariela Bonitos Mariela Bonitos Saludos San Jerónimo Mariela Bonitos Saludos A la raza de la sierra Mi primo Mariela Bonitos Mariela Bonitos Sistema Sol Sol Mariela Bonitos Mariela Bonitos Anilio Mariela Bonitos Mariela Bonitos Mariela Bonitos ¡Saludito! 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 El Lobos de la Viruberna Esto suena de esta manera ¡Te lee! ¡Qué bonita chaparrita China de los ojos negros Por bonita y cariñosa Mañana la vuelvo a ver Lo que sí les aseguro Y no tardan en saber En saber quién es el dueño Del amor de esa mujer Si estoy dormido O estoy despierto Todas las noches La sueño Si estoy dormido O estoy despierto Parece que la oigo hablar Lo que sí les aseguro Que me la voy a llevar A pasearla por Jalisco Por Guerrero y Michoacán Lo que sí les aseguro Que me la voy a llevar A pasearla por Jalisco Por Guerrero y Michoacán Si estoy dormido Si estoy dormido O estoy despierto Todas las noches La sueño Si estoy dormido Si estoy dormido Por Jalisco Luego se las vuelvo a traer Cielo Cielo Porque te me nubla Cuando más quiero mirarla Cielo Porque me la escondes Entre relámpagos y agua Si ando por ella en las nubes Y a ti no te importa nada Cielo Joyería de estrellas Que nuestro suelo ilumina Por no perder a quien quiero Le ando contando mentiras Bajándole las estrellas Sabiendo que no son mías Cielo Cielo Tú que estás tan alto Y estás más cerquita De nuestro Señor Régale a Dios Que las nubes Muy lejos se vayan Lloviendo dolor Pa' que la reina de mi alma Escoja una estrella Con más resplandos Pero se los ve Saludando a la raza De Tepernos Con mi primo Es el conjunto Acorazado Cielo Joyería de estrellas Que nuestro suelo ilumina Por no perder a quien quiero Le ando contando mentiras Bajándole las estrellas Bajándole las estrellas Sabiendo que no son mías Cielo Tú que estás tan alto Y estás más cerquita De nuestro Señor Régale a Dios Que las nubes Muy lejos se vayan Lloviendo dolor Pa' que la reina de mi alma Escoja una estrella Con más resplandos ¡Ven los demás!